¡Suscríbete! Aprovecho para decir que uno de los problemas... De hecho, todos los problemas del anterior capítulo se han resuelto. ¿Qué había dicho? Que se me ha roto el ratón. Tengo un ratón nuevo. Es un poco mierda, pero... Me servirá. Es mejor que la mierda que tenía antes. Joder, todo son mierdas. Tengo que hacerme un arado. Tengo... Sí. Voy a hacerme un arado. Espera. Que no quiero distraerme. Quiero hacerlo bien. ¿Ves? Ah, sí. Sí, lo hice bien. Y semillas. Tengo un ratón nuevo, así que me va un poco mejor. Aún no estoy acostumbrado a esta sensibilidad. Tendré que acostumbrarme. Eso durará unos 35.000 años, por lo menos. Pero es posible. Es posible. Algún día me acostumbraré a este ratón y seré tan bueno como antes. Es decir, completamente malísimo, pero bueno. Es algo mejor que ser completamente nulo, ¿no? Pero bueno. Y la otra cosa que se solucionó es que encontré mi DS. Pensaba que lo había perdido, pero no. Está aquí al lado, al lado de mí. Estuve un rato jugando a Pokémon y... Sí, es mi DS. Mierda. Es mi DS y está en mi poder de nuevo. ¿Dónde he estado? Eso es lo más curioso. He estado buscando por toda mi habitación. Literalmente por toda. No me he saltado ni un solo centímetro. Y estaba al lado de... En un cajón. Al lado de una cosa que he dejado hace poco allí. Y me parece increíble. Me parece completamente increíble. Porque yo en ese cajón he mirado seguro y además he puesto una cosa que me ha regalado Luna justo al lado. Me pareció totalmente increíble. No sé si alguien me ha trolleado o algo y me ha dejado allí al lado o qué ha pasado. Pero es que me he quedado flipando. Voy a hacerme un hacha también. Me he quedado flipando porque he buscado allí. Lo sé seguro que he mirado allí. Y de repente... Aparece. Pero bueno. Supongo que no me puedo quejar mucho porque eso es algo bueno, ¿no? Que aparezca una cosa que has estado buscando mucho tiempo. Aunque sea milagrosamente. Yo no me quejo. Y voy a comer un pan. Solo tengo un pan. Voy a comer carne podrida. Entonces he pensado que tenía tres panes pero no. Tengo tres carnes podridas y un pan. Y una manzana. Voy a comer la manzana. Comete manzana. Y cuando tenga un poco más de hambre comeré un pan también. Porque ahora me va a bajar muy rápidamente la barra de jamones porque estoy hambriento. Es un poco extraño que... El envenenamiento que te da comer carne podrida se llame hambriento y no envenenado o con dolor de estómago. ¿Veis que pone? Hambre. Yo no tengo hambre. Me acabo de comer un montón de comida podrida. Eso no me da hambre. Eso me da... Todo lo contrario. De hecho, aunque me pongo un poco enfermo. Mierda. Quería cortar ese árbol de ahí abajo. Pero bueno, ahí voy. Hostia, pues tengo muy poca madera. ¿Qué pasó con toda mi madera? Había cortado como cuatro árboles o cinco y no tengo madera de repente. Vamos a ver. Bueno, lo próximo será comprarme un headset nuevo porque este ya sabéis que aquí está. Este se distorsiona un poco así que no me gusta mucho la calidad de sonido que me deja. Deja mucho que desear. Pero es lo que hay de aumento. De momento no puedo mejorarla mucho. Lo siento. Sé que a veces suena un poco como distorsionado un poco robótico pero es lo que hay porque los headsets buenos son tienen la peculiaridad de ser bastante caros. Pero todo vendrá. Todo vendrá. A lo mejor algún día me hago partner y consigo cinco euros o si dice mi canal y los invierto en mi canal y añado doscientos euros esos cinco para comprar un headset decente. O a lo mejor algún día aparece alguien a quien le gusta tanto mi canal que decido donarme trescientos mil euros y con ellos me compro un coche. En vez de comprarme un headset. Luego invierto doscientos euros sin un headset. Pero bueno quién sabe lo que va a pasar en el futuro. De momento tengo este headset que de hecho es bueno el sonido es muy bueno sobre todo después de configurarlo pero no sé qué le pasa al micrófono que suena muy bajito y por eso suena tan distorsionado a mi voz porque he tenido que subirlo a más treinta decibelios. Cualquiera que sepa un poco de música sabe que treinta decibelios es un montonazo. Pues yo ahora lo tengo a más treinta decibelios. Si no se escucharía treinta decibelios menos de lo que se escucha ahora. Es decir no se escucharía. Se escucharía el juego y ya está. Y no sé qué le pasa a lo mejor a lo mejor he pensado que podría ser problema de mi tarjeta de sonido que no veo por qué debería pasar porque es una tarjeta bastante buena bastante carilla y no sé por qué debería tener ese fallo pero podría ser podría ser en cuyo caso tendría que comprarme además una tarjeta gráfica de sonido nueva que tampoco son baratas por decirlo. He visto una externa por 80 euros no sé si esa me valdría porque va por USB y no sé si funcionaría tan bien con las configuraciones de Fraps y todo eso porque el Fraps tiene esa peculiaridad de ser bastante tiquismiquis con las configuraciones vamos que es bastante difícil configurarlo con cosas extrañas y una tarjeta de sonido externa es precisamente una cosa extraña. Voy a ponerme la pala aquí y voy a empezar a pensar sobre la estructura de la torre primero voy a convertir todo esto no no voy a convertir todo eso voy a usar estas tablas de roble para hacer la base al final no la voy a hacer no voy a hacer una fundación voy a hacerla directamente al alzado por así decirlo y podría ser todo un castillo si primero voy a hacer una torre y luego ya pienso en el castillo quiero que el suelo sea así pues ¿de cuánto es esto? de 3 más 3 6 poquito estará 6 por 6 será la primera torre 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 no será redonda 1 2 3 4 5 y 6 perfecto no será redonda pero será preciosa ya veréis se mejora bastante a mi torre Raven original pero será más guay porque desde luego desde entonces he aprendido unas cuantas cosas sobre el Minecraft y eso era mi primera construcción minecraftiana de hecho y todos sabemos que las primeras construcciones nunca son decentes siquiera ahora simplemente tengo que darle un retoque será una puerta doble con entrada desde aquí imagino o incluso desde aquí podría hacerla si voy a hacerla desde aquí será una torre lateral porque luego puedo expandirla voy a hacer una torre así pues así aquí la entrada así y ya va tomando forma prometí que este capítulo iba a empezarlo y lo estoy haciendo y además prometí otra cosa que de momento no toqué y es que prometí contaros un poco más sobre de qué va mi libro pues bueno si os interesa escuchadlo si no podéis apagar el sonido simplemente ver cómo estoy haciendo esto mi libro como ya dije muchísimas veces es un libro de fantasía medieval bastante clásico pero a diferencia de los libros actuales es que yo he leído unos cuantos de libros sobre todo españoles actuales no quiero mencionar nombres Laura Gallego García pero los libros actuales sobre todo los españoles son muy simplones los mundos fantásticos que crean los autores no tienen ninguna profundidad son mundos completamente simples mundos sin ninguna complejidad ni literaria ni ambiental y es que es un libro valido 200 páginas o así y tú te lo lees y ves que más allá de lo que estás leyendo en ese momento más allá de ese mundo que estás leyendo en esa página no hay nada ves que es a lo mejor un orco que vive aventuras o algo y ves que si te giras a 20 centímetros a la derecha no hay nada el mundo se acaba el mundo gira alrededor de la trama principal y eso es lo que no me gusta nada porque yo odio eso la verdad ver que el mundo gira alrededor de un solo punto o de un solo personaje eso le quita credibilidad a la historia y más aún a una historia fantástica porque vamos las historias fantásticas no tienen casi ninguna credibilidad tú lees una historia sobre orcos y elfos y si no está muy bien escrita como por ejemplo la historia del señor Tolkien del profesor Tolkien si no está muy bien pensada muy bien planteada no te lo crees tu cerebro tiene muchísimas dificultades para creerlo a menos que tengamos una imaginación endiabladamente buena que no todos gozamos de eso lamentablemente yo por ejemplo no tengo una imaginación tan súper buena la tengo pero no tanto pero sí que quiero y ya hice montar un mundo completamente distinto completamente completo completamente completo valga la redundancia y es que me interesa hacer un mundo que viva viva fuera del libro es decir tú estás leyendo las aventuras de los protagonistas que es un elfo y un troll que tienen están obligados a trabajar juntos para conseguir cierto fin que yo no puedo desvelar de momento y ves que están unidos allí viven sus aventuras y se lo pasan bien o mal dependiendo de lo que están haciendo y el elfo sigue odiando al troll o el troll sigue despreciando al elfo o lo que sea pero te giras no físicamente obviamente pero lees entre líneas y ves que mencionan cosas ves que pasan hechos que no son importantes para la trama pero ves que el mundo vive y sabes que incluso si se mueren estos dos protagonistas el mundo seguiría funcionando el mundo seguiría adelante de ellos no depende nada del mundo de ellos depende que avance la historia esta historia en concreto la que yo he decidido contar pero nada más solo esa historia y eso es lo que para mí es lo más emocionante de mi mundo por ahora voy a hacer la entrada de esta altura eso me parece muy emocionante saber que si dejas de seguir la historia de los protagonistas hay más hay más cosas que ver hay más cosas que conocer y el mundo sigue su historia sin tener que depender de los protagonistas o de los hechos principales de un libro y además eso me da una libertad enorme porque si acabo esta lo que es una trilogía en un principio bueno al final salieron más tramas que no entran en la historia principal pero si las historias del elfo y del troll serán en un principio tres libros pero yo como me he pasado tantísimos años desde pequeño inventando cosas y mejorando el mundo sé perfectamente al 100% cómo funciona ese universo sé todo lo que pasa sé la reacción de cualquier raza o cualquier individuo a cualquier acción sé todo lo que va a ocurrir en un futuro de miles de años en un pasado de miles de años también y por eso no me cuesta nada meter más trama meter más historias porque yo por ejemplo veo que que podría iniciar una trama respecto a no sé qué ciudad de humanos y yo ya sé cómo está estructurada esa ciudad ya sé qué vecinos tienen cómo es la estructura sociopolítica de ese lugar cómo es todo lo sé todo sobre ese sitio y lo sé como si fuera un sitio real no lo sé en plan una hoja de datos porque yo lo vivo yo todo eso lo vivo en mi cabeza y literalmente a veces tomo el control sobre mí porque a veces en vez de yo pensar qué pasaría yo estoy simplemente observando qué es lo que pasa en mi cabeza y veo que la historia simplemente transcurre tal y como debería suceder ni más ni menos yo no la invento a veces simplemente los hechos surgen porque sí surgen de la nada porque está tan tan pensado ya el universo que no hace falta inventarte nada porque ya el universo es prácticamente vivo por sí mismo y creo que eso es un auténtico logro porque repito yo leo un libro actual de fantasía medieval española y no me pasa eso para nada yo veo todo lo contrario que solo está la historia de los protagonistas y aparte de ella no hay nada y ya os digo que para mí es esencial que haya más cosas y creo que para cualquier otro lector también lo es por ejemplo yo soy un gran fan de la saga del elfo oscuro de Robert Salvatore que me sorprende que ese señor haya escrito tantísimos libros no sé si ya son 20 por ahí sobre un solo personaje en un mundo que ni siquiera es suyo ha cogido el mundo de los reinos olvidados y ha comenzado a inventarse historias sobre uno de sus protagonistas creo que todo empezó cuando la compañía que controlaba eso de los reinos olvidados le pidió que hiciera un libro de trasfondo de los elfos oscuros y se inventó una saga impresionante ¿por qué? porque no solo es una saga sobre el elfo oscuro es una saga que explica muy bien cómo vive el mundo y tú cuando lees ese libro te metes completamente en esa trama y lo vives todo junto a los protagonistas ves que el mundo está vivo y que ellos viven en ese mundo casi ves como respiran en ese mundo y es que es tan emocionante que te metes completamente en la trama y te olvidas de que solo es ficción te lo tomas como algo real y creo que en definitiva eso es el objetivo de cualquier novela es transportarte a un mundo lejano y hacerte pensar que ese mundo existe de verdad aunque no lo haga y los libros de Salvatore por ejemplo lo consiguen y aunque esté mal decirlo mis libros también lo consiguen yo ya sabéis que soy súper autocrítico con todo lo que hago ahora estoy viendo que no me gusta mucho este diseño de torre pero bueno se quedará así de momento yo soy muy autocrítico con todo lo que hago con mis vídeos nunca me gustan como acaban siempre intento perfeccionarlos pero últimamente lo que estoy haciendo mi libro ya tiene unas 160 páginas o ahí me falta menos de la mitad para acabarlo o sea que serán 250 como mucho no creo que llegue a 300 ahora lo que hago en vez de avanzar he decidido coger todo lo que he escrito durante los años los primeros capítulos porque los he escrito cuando era bastante joven obviamente y no tenía tanta práctica en la escritura y reeditarlos porque además me inventé un montón de cosas nuevas que quería añadir a la historia y para que tuviera una cohesión más alta y más credibilidad y aunque he encontrado bastantes fallos en mi historia original en mi historia antigua en la versión editada porque ya edité como 40 páginas más no espera he editado ya 80 páginas o por ahí creo que he editado ya 80 páginas reeditado de las primeras y me he fijado que incluso simplemente leyendo lo que estoy escribiendo yo mismo me transporto a ese mundo por ejemplo estaba editando una parte del libro en una cafetería estaba sentado simplemente tomándome un café o lo que sea y editando el libro desde mi portátil y me he fijado que estaba escribiendo sobre una zona de un lugar muy oscuro y estaba rodeado de gente gritando jugando al futbolín no sé qué bebiendo la camarera gritando que ya ya ha cocinado algo para no sé quién un bocadillo no sé qué y me he fijado que yo no hacía ningún ocaso a todo lo que ocurría a mi alrededor yo estaba en ese mundo en ese mundo que yo he creado estaba en total silencio no escuchaba nada y me dio hasta un poco de miedo porque no escuchaba nada estaba en una oscuridad total y estaba viviendo lo que estaban viviendo los protagonistas en ese momento estaban pasando miedo y yo también pasaba miedo con ellos y entonces me di cuenta de que por fin he alcanzado ese nivel de calidad que yo buscaba en todos los libros que leía y que yo quería por alguna por decir algo emular no emular en plan copiarme sino emular porque me encantaba ese estilo y yo no encontraba suficiente lo que leía por ejemplo porque vale Salvatore me encanta pero es solo un autor necesito más y por eso quería crear yo algo así para poder disfrutar yo mismo de la historia que estaba creando y me he dado cuenta en ese momento que por fin lo he conseguido y que ese libro si consigue la atención necesaria podría triunfar bastante entre la gente ahora me están escribiendo por Whatsapp es Luna que me dice no sé qué qué pedazo de ratón porque le mandé una foto del ratón no es un pedazo de ratón es bonito pero es una marca que ni siquiera conozco se llama Zalman no la conozco no es un ratón láser lamentablemente es un ratón óptico pero tiene botoncitos y además está hecho en una ergonomía me lo siento una hora de contexto está hecho de una manera que que es ergonómico tanto para los diestros como para los zurdos no sé si lo mencioné en el vídeo anterior pero normalmente los ratones los hacen solo pensando en los diestros y yo bueno soy envidiestro en realidad pero estoy mucho más acostumbrado a jugar con la izquierda con el ratón en la mano izquierda y para mí es una putada que todos los ratones decentes sean para diestros pero por fin por fin me han comprado uno que que es para para zurdos más o menos bueno es para los dos para las dos manos en realidad pero ahora mismo me sienta bien tenerlo en la mano siempre me gustan los lagos subterráneos así con agua no corriente sino quieta pero bueno he estado hablando sobre mi libro y básicamente he dicho todo lo que quería decir en realidad porque simplemente quería comentaros joder ahora no puedo avanzar por ahí por el agua así que voy a girar en otra dirección ¿qué altura estoy? 73 uff me he quedado bastante lo cual en realidad es bueno pues eso quería comentaros sobre el libro y ya he dicho más o menos todo lo que quería decir que creo que estoy acercándome a ese nivel de calidad que yo buscaba en un principio y además ya queda poco he abierto ya por cierto he abierto ya la autofinanciación el proyecto de autofinanciación en lanzanos.com os dejaré un enlace en la descripción y si no podéis mirar el vídeo de presentación que he subido a mi canal antiguo ya un amigo mío me ha dejado 10 euros ahí me quedan solo 2.990 la verdad es que dudo que lo consigue y esa plataforma funciona de una manera que si no consigues el dinero que has pedido en el plazo que has indicado que son 70 días en este caso ya que han 67 no te dan ni un céntimo todo ese dinero se devuelve a los inversores no creo que lo consiga pero porque a este ritmo va avanzando muy lentamente pero simplemente es ya por la emoción de ver que a la gente le interesa le interesa ver el proyecto finalizado y si hay por lo menos 100 personas que me donarían 500 euros en total o algo así que veo yo que les interesa el proyecto creo que ya me animaría lo suficiente creo que ya alcancé el objetivo que yo buscaba de esa plataforma y es simplemente ver que a la gente realmente le interesa que es lo que estoy haciendo y bueno espero que espero sinceramente que para verano ya lo tenga publicado no creo que lo publique fuera de España en un principio así que los que sois de Latinoamérica que sé que sois más o menos la mitad de mis suscriptores de momento al menos os tendréis que quedar sin el libro a menos que compréis una versión digital o algo así tengo otro pico no pero es lo que hay de momento no creo que tenga muchas opciones que elegir si me lo publican ya será un gran paso hacia adelante está anocheciendo no no quiero dejar eso en mierda casi me tapio aquí dentro voy a recoger un poco de pan bueno un poco de trigo y me hago un poco de pan porque estoy un poco hambriento otra vez y lo que estaba diciendo que no creo que lo publique fuera de España por lo momento al menos pero quizás en un futuro sí que lo pueda hacer eh quería comentar algo más pero si me ha ido a la cabeza que bueno supongo que también saldrá una versión digital por lo cual ya dije que los que quieran comprarlo fuera de país podrán hacerlo y no sé yo no sé qué éxito tendrá esto y si siquiera tendrá éxito desde luego me gustaría que que mi obra fuera reconocida por todo el mundo pero ya sabéis que en este mundo no todo funciona como queremos no siempre y no tiene por qué tener el éxito no tiene por qué tener ningún éxito en realidad a lo mejor es un fracaso total y me lo publican vale pero se venden 10 copias contadas y ya está desde luego eso me desanimaría bastante pero para nada significaría el fin de mi obra porque yo no lo hago en definición para ser famoso y nada por el estilo lo hago porque creo que se me da bien lo hago porque me gusta y lo hago porque tengo una historia que contar y quiero contarla y tengo bastantes historias que contar otra cosa que he empezado a decir antes pero no he acabado la idea es que es que inventando esta saga principal sobre el elfo y el troll que ya digo que tendrán bastantes aventuras por ahí también me ha dado tiempo y me ha dado la posibilidad de inventar un montón de historias secundarias que podría convertir en un libro o en lo que sea de hecho estoy hablando con un chico de Madrid que es ilustrador para poder hacer una novela gráfica hacerla ya lo que es ya y poder publicarla sobre una historia paralela hostia con gravilla no se hacen picos tío una historia paralela a la historia principal que para mi es bastante interesante tiene un tono un poco más oscuro pero es algo que pasa al mismo tiempo que que pasa la historia principal de los protagonistas pero pero es bastante distinta y sin embargo se cohesiona perfectamente con el resto del mundo así que creo que sería también un proyecto interesante y tengo un montón de ideas y un montón de tramas que puedo desarrollar completamente en libros de 200 o 300 páginas así que si el primer libro se vende si el primer libro se publica y consigue un triunfo mediadamente decente podré sacar tantas cosas más podré hacer tantísimas cosas y podré enseñaros tantos mundos porque ni siquiera Tierra Resolvados es el único mundo que tengo pensado hacer porque tengo un montón de sagas distintas planeadas de hecho Riven que es el nombre que he adoptado aquí en Youtube ni siquiera es mi nick en un principio es un personaje de una de mis sagas que bueno de momento no puedo contar mucho sobre él porque sería spoiler pero es idéntico a mi personaje y tiene una personaje bastante peculiar y una historia muy interesante pero ese probablemente será mi segundo libro cuando publique Tierra Resolvadas La Roca del Destino y si es que si es que lo publico pero bueno ya me he quedado sin tiempo por hoy de momento creo así que espero que os haya gustado el capítulo espero que no os hayáis aburrido escuchándome hablar sobre mis proyectos si es así lo siento si queréis saber más también decirme en los comentarios si queréis que hable sobre otra cosa o tenéis alguna pregunta personal o de cualquier tema menos que sean temas científicos porque soy un negado para el tema también podéis preguntarme en los comentarios en el foro o en mi twitter lo miro todo o también en el facebook tenemos una página de facebook CC Entertainment podéis buscarla y uniros a la página me haría bastante ilusión que más gente se uniera a la página de fans por así decirlo y bueno espero que os haya gustado el capítulo como siempre dadle like favoritos suscribiros a mi canal o como os plazca en el próximo intentaremos finalizar la torre hablaremos de cualquier tema y haremos gilipolleces como siempre hasta la próxima